Buscas nuevos retos, disfrutas con el deporte, te encanta el afán de superación personal, los desafíos y las nuevas sensaciones Piñonero Reis te está esperando el próximo 14 de mayo en Mozoncillo A las 10 y media de la mañana, impresionante carrera de obstáculos cronometrada Una experiencia que no podrás olvidar Busca más información en Facebook Piñonero Reis e inscríbete en RS Sport